Estas son algunas preguntas que no te dejan dormir. Número 1. ¿Por qué dicen que la Tierra tiene millones de años si apenas vamos en el 2022? Número 2. Si alguien me dice que no le haga caso y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso o no le estoy haciendo caso? Número 3. Esta pregunta es de un suscriptor en mi familia Vlogs. Ahí los invito a pasar a visitarla. ¿Por qué la bebida se llama bebida si todavía no está bebida? Número 4. ¿Cómo creó el internet el que creó el internet si no tenía internet? Número 5. ¿Por qué será que celebramos nuestro cumpleaños cada 12 meses si nacimos a los 9 meses? Número 6. ¿Por qué si las mujeres dicen que todos los hombres son iguales, entonces ¿por qué le piensan mucho en decidirse por uno? Número 7. ¿Por qué cuando uno tiene temperatura alta le da frío? Número 8. ¿Por qué si los conejos no ponen huevos? ¿Por qué el conejo de Pascua si pone huevos? Número 9. ¿Por qué cuando llueve uno siempre arranca a correr, pero si enfrente también está lloviendo? Número 10. ¿De qué color es el espejo? Número 11. ¿Por qué tú no me quieres como yo a ti? Número 11. ¿Por qué tú no me quieres como yo a ti?